Buenos días, estamos en el Vegan Junk Food Bar de Barcelona Un restaurante vegano que hemos probado varias veces Viene desde Amsterdam, si no me equivoco Y lo han traído a Barcelona, ¿lleva aquí 5 meses? Sí, poquito tiempo Lleva aquí 5 o 6 meses, es espectacular Tiene limitaciones de carne, de pescado, de queso, de calamares De un montón de cosas, pero 100% veganas 100% plant-based y hoy las vamos a probar Y no estamos solos hoy, como es un vídeo de comida Ha venido a acompañarnos, como no Ortiz, la estrella Y Paulita, por ahí El restaurante no es solo brutal a nivel de sabores Sino también a nivel visual Las hamburguesas, los colores, como es por dentro Vais a flipar Pero no os cuento nada más Vamos dentro y lo veis vosotros mismos Ya estamos sentados Nos hemos puesto micros de corbata para que se nos oiga bien Porque en el restaurante hay música Son a hip hop todo el rato Vamos preparados para que nos escuchéis Perfecto, esperemos que esto esté saliendo bien Tenemos 5 micros en total Uno en la cámara y uno cada uno Me siento youtuber profesional Dicho esto, el experto en vídeos de comida Carlos Portea ¿Cuál es el paso ahora? Ahora el paso es ver la carta, obviamente Vamos a ver la carta Vamos a ver cómo está la comidita Y a partir de ahí elegiremos saber Yo tengo ganas de ponerme un... Algo de beber así rico Un piz con la bis Un piz con la bis Vamos a hacer un ranking de platos No sonía mal, eh Sí Al final, al final Tomamos votación conjunta Uno solo, ¿no? No el de cada uno Uno solo y lo de... Hacemos consenso Hacemos consenso Somos jueces y tenemos que ponernos de acuerdo Hacemos consenos Se acaba la tontería Vamos a mirar la carta Aquí pone un idioma que no entiendo Pone catalán Si veis la carta en catalán No sé vosotros A ver, es que os queríamos enseñar los micros A ver cómo están los micros Están bien puestos Bien, bien Van bien, ¿no? Tenemos aquí el menú completo Que estáis viendo ahora Y voy a ir por partes Podemos empezar por algunos entrantes Vegan Seastar Que es como las cosas de mar En plan... Bright calamaris Que son calamares fritos Yo creo que eso teníamos que pedirlo ¿Tienen calamares veganos? ¿Alex? Y gambas ¿Calamares? Yo quiero gambas Estoy alucinando Crispy Lemon Shrimps Son gambas de limón Crispy es como... Crujiente Crujiente Crunchy Gracias, crunchy ¿El sashimi qué es? Es que ahí os quedó mal ¿El sashimi es como sushi? ¿Como pescado crudo? Sí, sushi Después pasamos a la parte de las better balls Croquetas Coquetas ¿Son coquetas? Coquetas Hay una cosa que se llama sumo platter Que viene con las gambas para probar Con los calamares Las croquetas Y una salsa vegan Yo creo que pedimos esto Después pasamos a la parte de las ensaladas Hay varios tipos de ensaladas Crunchy No Wings César Una César No tuna César Que no tuna es por lo del atún Crispy Lemon Shrimps César Otras ensaladas Freak Fries Super patatas Y aquí hay como varios platos Que la verdad no entiendo muy bien Shawarmy Flushy Shawarmy Truth Supreme Fish and Chips Hay con Rainbow Fries Happy Rips Que son las costillas Vamos Hay que probarlas ¿Qué? Fish and Chips ¿Qué? Fish and Chips ¿Qué hay que probar? Después vamos a la parte heavy A mí las que me encantan personalmente Allá donde voy Siempre pruebo una hamburguesa Es verdad que nosotros intentamos comer sano Pero de vez en cuando Hay que cuidarse Que este sitio sea vegano No significa que sea sano Pero eso sí A nivel de sabor Es un desfarce Pasamos a las hamburguesas Con la Mac Cruelty Free No sé a qué os puede recordar esta La Notorious Sumo Super Size La Daddy La Royal Bestie Shawarma Y Happy Rips Burger Todo tiene una pinta Vamos a reventar Espectacular Vamos a pedir bastante Pero es para que podáis ver Lo que hay en el menú Porque creo que vale la pena Y podáis ver Estos platos Porque son espectaculares Los nachos Bueno Los nachos Bueno Ahora te hemos tomado esto Porque esto tiene una pinta Parece salmón Muchas gracias Yo estoy flipando con el salmón Tío Es que parece igual Parece salmón Y el atún Tiene las vetitas de la grasa Y todo ¿Cómo lo han hecho tío? Queda por aquí los nachos Ni en México Ya te lo digo Ah mira Tiene atún Los nachos ven con atún Yo flipo como han hecho el limón Tío Tenemos Toda La comida por aquí Toda Mirad Que espectáculo Que colores Y que buena pinta tiene Yo tengo mucha curiosidad Por el salmón Y el atún Mirad Que pinta Más lograda O sea Tiene las vetas y todo De la grasa Ahora vamos a ver si el sabor Está en la tela Joder que no puedo aguantar Si no Está bueno Está muy bueno Que tiene una pinta Yo voy a poder pedir el atún Por ejemplo Adelante Adelante Yo siempre siento más de Bueno Yo soy un poco cafre Cogiendo el palillo Ya sabéis Ya sabéis Pues vamos a ver ¿Lo tienes? Vale, mira Ahora yo tengo pida en pie A ver si no es un atún profesional He de decir que el dor No es el mismo Esto me recuerda más a un rodaballo Hostia Sí Hostia Yo quiero probarlo No aguanto Está 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 probado Es que parece el pescado de verdad Con un poco más aguado parece Pero es prácticamente lo mismo Prueba este chico Voy a pillar un poquito ¿Qué te parece? Yes Yo voy a decir que para mi gusto El atún está más conseguido que el salmón El salmón le falta un poquito de sabor Pero el atún está igualadísimo Súper parecido Súper, súper parecido ¿Este qué es? Fish and chips Con unas chips Que te hacen un caldo importante La patata es espectacular Es espectacular De las mejores patatas que he probado en mi vida ¿Qué tienes por ahí? Dí como se llama Esto es un fish and chips En este caso el fish es bacalao Fresco Mira, soy yo un pescanova de estos ¿No? Uuuh Bien de cerca Parece pescado ¿De locos? Tiene muy buena pinta A ver, dame un poco El sabor es el fucking mismo Que un pescado congelado empanado El tío El mismo, tío Te explota la cabeza Ahí va, Paula Prepárate, eh Prepárate No quema, no quema Está bien, pero Súper rico ¿No tienes idea de que es súper logrado? Sí, y la textura y todo Todo, todo, todo Buenísimo Mira, mira, que te viene cargadísimo el salsa, Miquel Ahí va, Miquel ¡Mmm! 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 Muy bueno, Pablo Es espectacular, ¿no? ¡Mmm! ¡Mmm! No, es muy parecido, eh Pero es muy parecido Está muy rico, eh ¡Mmm! ¿Verdad que es increíble este parecido? ¿Sí o no? A mí me gusta más A mí me gusta más Aquí tenemos Las maravillosas gambas a la lima empanadas Calamares Que de verdad Estamos intrigados a ver la textura Y concretas Antes de probarlo Mirad esto por dentro ¡Wow! Cuesta romperlos Igual la misma textura, tío, que una gamba Tiene hasta la piel de la gamba No, solita Para cogerle la... Esto sí que es una gamba Se mueve esta gamba Es que es demasiado parecido ¿Estos son calamares? Sí, que alguien me diseccione los calamares, por favor Yo te los voy a diseccionar Es igual Se lo estoy tirando y parece un elástico igual que el calamares Mira, se parte igual ¡Oh! Se ha quedado salillito ese, eh Que se queda siempre ¿Cómo lo hacen? Es una locura Igualito, ¿no? Pero parecido Yo no pensaba que esto se podía hacer, o sea Esa es mejor que la gamba, eh ¡Wow! ¡Mírala! ¡Wow! Otro nivel Hay que tener cuidado hasta de no ahogarse, de verdad Como con los reales, eh De pequeña casi muero Menos mal que mi padre me rescató Me puso dada la vuelta Y me sacudía Hasta que escupí el calamar que tenía en la garganta Te quiero, papá ¿Quién prueba la croqueta? ¿Vamos a probarla, Carlos y yo? Vale ¡Eh, eh, eh! Primero se comprueba la textura Ahora la croqueta Esto, cógete esto, mira, mira, mira Cógete esto ¿Qué hace la boca pepsicola? La boca Yo voy a ser honesto A mí no me encanta El queso en este caso Se puede haber logrado un poco más Pero no es queso normalmente, ¿no? Bueno, la bechamel Pero me sabe al queso típico vegano Eso es verdad Que sabe al queso típico vegano igual Está bueno igual Pero Es que no está al nivel de las gambas Y lo otro Está bueno pero es otro sabor, ¿no? Sí Podría decir eso, es verdad Lo que no sabéis, chicos Es lo que viene ahora El último plato que vamos a probar Antes de empezar con las hamburguesas Y empezar a comer todo Porque están muy bien los menús de degustación Pero tengo un hambre Quiero devorar esto como un animal Pero aquí hay algo que quiero que pruebes, Carlos Esto quiero que lo pruebes tú Te grabo yo Voy a limpiarme de sabores ¡Uuuh! Hostilla Hostilita Guau, mira, mira, mira Salsa, ¿eh? Barbacoa Voy a ello, ¿eh, Alex? ¿Qué tal? Y un poco spicy, ¿eh? Guau Guau ¿Cómo se te ha puesto? A ver, a ver Nos ha dicho la camarera Que son las primeras costillas veganas del mundo Y para ser las primeras Les ha salido bien, ¿eh? Graba esto de cerca, Alex Mira cómo pasa el cuchillo ¿Ves cómo se ven las vetas? ¿Ves? Sí que se ven, sí Es una locura Es un espectáculo Bueno, chicos Está muy bien grabaros Disfrutar de esta comida Pero voy a dejar la cámara Y voy a empezar a comer Esto sigue grabando, Alex Así yo como más, tranquilo No, no, tranqui, tranqui Ya voy a dejar la cámara ¿Seguro? Sí, sí, te ayudo, te ayudo Vale Me sabe mal Vale, vale Es que para mí Estas son las mejores patatas de todas, ¿eh? Es que esta puta salsa es la hostia Salsa, la salsa La salsa Es un espectáculo esa salsa ¿El señor no crees que sea El mejor restaurante vegano? Porque yo sí lo creo, ¿eh? De comida fast food O sea, tiene una variedad de cosas Y está tan bien conseguido Que es una locura O sea La Notorious Sumo Espectacular Voy a diseccionaros la hamburguesa Para que flipéis Con la no carne Y el queso Mirad esto El tozo de carne Es que es literalmente Literalmente carne Ahora estoy probando El pollo Y es que Porque ya lo he probado muchas veces Pero es increíble, tío Vamos a ver si deja comer esta hamburguesa ¡Wow! ¡Qué audiencia! La tenemos ¡Increíble! Mirad, mirad Es que parece carne de verdad, ¿eh? ¡Wow! Vamos a probarla ¡Ay! Tiene pollo arriba, ¿eh? Carlitos disfrutando De la vida No es porque estamos grabando aquí Pero para mí es la mejor hamburguesa Que he probado vegana, ¿eh? ¿Sí? 100% Estamos a punto de estallar La comida es espectacular Hemos comido como Como cerdos Veganos Aún nos queda comida La vamos a pedir para llevar Porque es que si no vamos a estallar Y aún falta algo El postre Vamos a pedir el postre Tenemos por aquí Un tiramisú de fresa Y por aquí las trufas de chocolate Ajá, tú no esperas No explicas nada Vas directo a la acción Ah, yo quería que evaluaras directamente Ah Sabe a quién, ¿no? Esta postre está espectacular, ¿eh? Está bueno, ¿no? Joder Igual con una de estas ¿No? ¿No? Pues topa, a mí A mí no me gusta el tiramisú normalmente, ¿eh? Ah, yo sí Ya os he traído Gracias Pues muchas gracias Mira esta textura, Miquel Oh, mira, mira, mira Qué tachapaya, hombre Vamos a Es el mejor de todos, ¿eh? Guau Compa calórica Está bueno, ¿eh? Pero agradecida, ¿eh? Ya estamos fuera Tenemos aquí Lo que ha costado Todo lo que hemos pedido Que bueno, no nos lo hemos acabado Como para seis personas, ¿no? Sí No, seis o ocho Entre seis y ocho 183 euros 180 de entre seis Saldría unos 30 por persona Dicho esto Toca El ranking De los platos Vale, pero no hacemos escala de todos, ¿no? No ¿Quieres que diga yo el mío Y a raíz del mío Decirse el vuestro? Vale, el peor El peor El peor, dale El peor igual te diría Las croquetas de queso Pues se han acabado, ¿eh? Para mí el peor eran Los nachos O la hamburguesa esa que venía abierta Porque tenía comino Y... ¡Odio el comino! Vale, la shawarma burger Esa que viene toda abierta A mí tampoco me ha gustado Pero por el comino, ¿eh? Yo estoy entre la shawarma burger Y el fish and chips Que me ha gustado mucho al principio Pero me lo he vuelto a comer Y me ha recordado literalmente Al fish and chips Y no me ha gustado mucho Ese tipo de pescado Un poco mejor Yo igual te diría Las gambas calamares, ¿no? Que sabían... Sí La textura está lograda Pero al final yo qué sé A ver Son gambas calamares rebozados Pero está muy bien hecho Sí, está muy bien hecho Está muy bien hecho Era literalmente gambas y calamares Luego los platos de patatas Pondría yo un poco más arriba Que había de pollo Y de costillas Los dos muy buenos Bueno, mi favorito era el de pollo Esto ya era espectacular Y yo creo que vamos ya por el favorito, ¿no? Sí ¿Cómo se llama la hamburguesa, Alex? Se llama Notorious Sumo Burger Y más cruelty free Es como más básica Es la burger en la que no te equivocas Pero buenísima también Para mí la burger ha sido lo mejor Buenísima Sí, la burger flipa Yo no coincido Pati que ha sido lo mejor Yo pongo arriba el pescado Y luego pongo las hamburgueses Tú has visto en la carta el fish and chips Y te ha flipado el fish and chips Está muy logrado Delicioso Muy contentos de tu aportación en cada vídeo Está mezclado muy bien La gente lo sabe La gente lo comenta La gente lo sabe Oye, que Carlos tendría que hacer un canal de YouTube, ¿no? ¿O qué? Algo se dice por ahí De que tal vez a una vez ¿Eh? Sería una buena idea Si queréis que Carlos haga un canal de YouTube Con su súper humor Dejadlo en los comentarios El friki ese ¿Qué pasa si hacer un canal de YouTube? El friki ese ¿Qué va a decir? ¿Qué tonterías? ¿Qué tonterías? Se cree gracioso Ni no es gracioso Es un pingao Pues lo voy a hacer Bueno, chicos Espero que hayáis disfrutado de este vídeo Ha sido brutal La comida ha sido brutal Nos encanta hacer vídeos diferentes Vídeos de comida Sobre todo si es vegana Que es como nosotros comemos Suscribíos Dale like Y nos vemos la semana que viene Ok 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 Chao Uuuh Uuuh Uuuuh Uuuh Uuuuh